En este coloquio se organizan los chicos, principalmente por Ángel y Cristian, David, y también en el país. Sí, ustedes. Bueno, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas tenemos? Gracias. 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 Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los compañeros, profesores, y también en esta ocasión vamos a, bueno, más bien, Ángel, de parte de su plática acerca de sobre módulos y sus aplicaciones. Es todo un gusto seguir con este coloquio, aunque apenas es nuestra segunda sesión. Gracias. 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 boredom de estar otra vez aquí con ustedes, y hablándoles en esta segunda sesión del coloquio. Y pues, el día de hoy les voy a presentar uno de los temas que personalmente a mí me gusta bastante, y se llama la plática sobre módulos y sus aplicaciones. primeramente pues este tema se ve por en un curso sin embargo pues la práctica de estar aquí a la tarde y para toda la familia vamos a empatizar unos conceptos sobre lo que son los enteros antes de ver las condiciones concluibles y pues a lo que debimos que son las aplicaciones que consideren para mostrar los módulos y la entonces vamos a ver algunas definiciones que son muy sencillas pues la mayoría de personas pueden estar con esto solamente vamos a hacer la intervención de 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 primeramente como es costumbre vamos a denotar el conjunto Z como el conjunto de los enteros los números que conocemos ¿no? para trabajar con ellos debemos de saber que en Z existe una estructura numérica particularmente una estructura jerárquica un anillo computativo el cual básicamente o en pocas palabras las operaciones cumplen exactamente las mismas que los números reales con excepción de que no todos sus elementos tienen un inverso efectivo en ese caso los únicos que cumplen con esto serían el uno y el uno ya que yo fuera pues siempre con todas las características actuales son las operaciones las operaciones nacionales las operaciones de suma administrativa el producto administrativo son asociativas el producto se distribuye sobre la suma entre las que son las que vamos a trabajar las que vamos a dar por hecho para hacer operaciones con ellos primeramente vamos a hablar sobre una propiedad importante propia de los números enteros la cual es la general de la cual nos dice que dados dos números enteros se dice que si existe un tercer entero tal que se puede empezar con el producto de por en este sentido también hace una observación de para decir que B divide A nos tenemos B en una barra vertical A que se ve como B divide y y lo podemos negar como A como la raya que está echada otra observación que es importante el Dado Q que suponemos que B es cero podemos afirmar que Q es el número es único y pues la demostración es una prueba muy sencilla y todo se sabe demostramos o suponemos que existe un segundo que cumple con la misma partida reaccionando como S igual A también está aclarando que la direccionación es Z tanto Q es igual al segundo Q tanto ese número es único bueno ya que tenemos entonces lo que es el concepto de divisibilidad que ponemos dos ejemplos por ejemplo tenemos que expresar como el producto de tres por otro entero en este caso es por dos también tenemos que destacar que para cualquiera entero A tener cero debido a cero para cualquier entero de las acciones que tenemos sobre los enteros o por cada otro es que estamos utilizando ese concepto no es lo mismo como tal decir que existe una división de cero estamos simplemente diciendo que cero tiene un número de divisores en base a la división oficial que estamos dando también otra observación que es importante es que en la división dada que dos que han y dada de los dos internos que compran esta parte podemos observar que también menos la b y menos cero es decir que la división y como vamos a decir que los signos son relevantes dando ese punto de la además también dentro de los números enteros tenemos la existencia de lo que es el algoritmo de la división el algoritmo de la división es un teorema muy importante en los enteros cual dice que para los enteros se 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 entonces existen otros otros dos enteros que son también únicos tan es que el número a se puede expresar con el punto de por un acero con la condición de que el mayor o igual a cero y menor al valor absoluto de b esto básicamente es la formalización de la división entera que hacemos desde la primera al número a se le conoce como el dividendo y los números que nos garantizan existencia este teorema son que son inconscientes y el recibo respectivamente e y a por b no y pues aquí pues es básicamente eso pues ya no lo que hacíamos al momento de realizar una división cualquiera ¿no? con la casita o todo de ese etc es fundamental encontrar un bien que político está por este teorema y muchos resultados como reitero en un curso de álgebra superior entonces pues aquí se va más a fondo y sobre todo las perspectivas pruebas las perspectivas demostraciones de de la típica pues se va a a exponer otra consideración importante en los enteros que es los números primos existen varias definiciones para observar si un entero es en este caso dado un entero que es tan mayor que los se llama primos que su único división y de lo contrario se llama compuesto y se llama compuesto básicamente porque significa que si no es primo ahora se están formando factores los cuales se van a ser los números primos y el que nos garantiza eso es el siguiente de su composición única la cual nos dice que la descomposición de un entero mayor que uno se puede hacer como productos de números primos cual también es única salvo por el de los factores porque es es conmutativa y tenemos acá abajo entonces un ejemplo ¿no? un entero cualquiera en este caso 1197 el cual efectivamente se puede expresar como la de tres al cuadrado por siete por diecinueve donde la definición que tenemos arriba son números primos eh acompañados pues posterior a eso tenemos las definiciones que necesitamos para entender esta parte aún así ya podemos definir como tal que son las congruencias o no 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 primeramente podemos comenzar con la definición y dados tres enteros a, b y m diremos que a es como el de conm si se cumple que m divide a a menos b a menos b pues está en el otro lado de la divisibilidad de las típicas y para eso de que m divide a todo a menos b y tradicionalmente se notará como que a es congruente con b módulo m o una manera mucho más agraviada que a es congruente módulo m con b abajo tenemos entonces un ejemplo tenemos que veintiuno es congruente con trece módulo cuatro ya que cuatro efectivamente veintiuno menos trece veintiuno menos trece es ocho y todos estamos recuerdos que el cuatro divide a ocho bueno de la definición anterior de una proposición auxiliar que también la consideramos incluir porque así no ya no podemos demostrar lo otro es del hecho de que si un entero divide a dos números entonces también va a dividir a la suma de ellos dos entonces a partir de esto y de todo lo que dijimos anteriormente no es difícil ver que se cumple para tres enteros meramente que daba un entero cualquiera es congruente con sí lo mismo a esta propiedad y le llamamos la propiedad reflexiva la segunda propiedad dice que si es congruente con m m m entonces es congruente con m es decir simplemente con lo m esto se conoce como la propiedad sin y la tercera propiedad que se pide si dados si a es congruente con m y b es congruente con c m entonces a es congruente con c m esto pues es más transitiva esta parte es muy importante esas tres propiedades porque nos permiten demostrar la relación de congruencia módulo en los enteros es una relación de equivalencia la cual pues tiene bastantes implicaciones bastantes cosas sintetizantes de varias cosas pero para el objetivo de esta plática es importante destacarlo porque la que la congruencia sea la congruencia módulo m sea una relación de equivalencia implica que de algunas propiedades de una igualdad notores pero gracias a esas propiedades podemos observar que podemos sumar que podemos multiplicar ambos lados de una congruencia eso nos facilita tanto la manipulación de las congruencias módulo m como también de la prueba de muchas propiedades importantes habiendo de que se cumplen varias más no todas podemos destacar la cancelación para la cuantificación ya que esta última no está garantizada para cualquier entero igual ahí empezamos el spoiler porque bueno para el discurso superior pues se va el factor repetido congruencia a dos grados y el módulo su máximo común es igual a uno pues solamente ahí se va a poder cancelar ese factor repetido con toda seguridad y bueno y ya por por último para esta parte de las congruencias tenemos una última propiedad es una propiedad muy muy importante la cual es se conoce como o simplemente de 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 y dice entonces que es un entero primo máximo común divisor de es uno entonces a la es congruente con la módulo m aquí explicándolo un poco por partes tenemos que significa que en pocas palabras que a y p pues no los tuvimos en común y dado que p es primos entonces que a no es un múltiplo de p por lo general en los libros van a encontrar una variante un poco distinta donde dicen que a la p menos uno es congruente con uno o nueve no sé por qué es así yo lo que hice simplemente pues fue el resultado dado que podemos multiplicar por un número que es congruente con otro o nueve simplemente por ambos lados y ya menos queda de la forma que se tiene que es esta forma la que nos va a seguir más adelante para que vamos a hacer así también como las igualdades podemos construir proposiciones abiertas con cómicas encontrar conjuntos solución para estas ecuaciones también tenemos congruencias lineales es decir congruencias de hipo a x donde cierto valor estos valores x cero serán solución si se satisface la relación de congruencia si la proposición pues es es cierta y resulta que al trabajar no con la relación de congruencia módulo m no siempre existen soluciones para estas soluciones entonces tenemos también aquí abajo un otro resultado que nos garantiza que condiciones van a existir estas soluciones y para ello significa entonces si nos vemos la forma va a existir una solución si y solo si a m son primos relativos es decir que su máximo común divisor va a ser igual a 1 o dicho de otro modo que en su descomposición de factores primos no existen en común o que compartan entre ellos y solamente así es cuando esta congruencia tiene tiene solución y había dicho que existen pero sin embargo no son únicas podemos fijarnos así en un ejemplo que es muy muy trivial si por ejemplo a es igual a 1 b es no sé 3 y el módulo es módulo 5 aquí se puede ver claramente que una solución para esa congruencia x congruente con 3 módulo 5 pues es el mismo 3 porque es por la propiedad simétrica que esa propiedad se costumbre pero entonces de esa solución x sumándole en este caso pues sumándole 5 entonces 3 más 5 es 8 y eso es congruente con 3 módulo 5 y podemos sumarle otros 5 y otros 5 una sucesión de soluciones entonces no son únicas tampoco son finitas pero podemos tener digamos una especie de homicida pero en en la propia transcurrido violencia ya que para cualesquiera dos soluciones dicha lineal resulta que esas dos van a ser congruentes entre sí con lo en este y este teorema de insistencia de las soluciones y y las congruencias lineales tienen consecuencias que no son nada especiales ya que este teorema nos explica que no en todos los módulos existe un inverso multiplicativo para cualesquiera todos sus elementos exceptuando el cero pues el cifre que si existe o no existe su inverso multiplicativo es equivalente a plantear esta congruencia ¿no? que para cualesquiera el cero a por x sea con un módulo m ya que por el teorema anteriormente demostrado solamente va a suceder cuando m es último pues es la única manera en la que podemos asegurar que el máximo con un divisor de cualquier número y ese m pues va a ser uno va a ser este perdón va a ser uno y que pues va a dividir a uno que es medio para cual cualquier entero o el z y digo además cuanto m es primo nos garantiza la existencia de soluciones para esta congruencia lineal tanto que tiene su relación de equivalencia por lo tanto todos los elementos a excepción del cero van a tener un inverso multiplicativo y dado que las relaciones de equivalencia dentro del conjunto cociente que es el conjunto que contiene las relaciones de equivalencia que generan las propiedades de las operaciones de de anillo de z pues va a tener todas las propiedades de z adicionados con que todos sus elementos menos cero van a tener un neutro multiplicativo cual es condición necesaria y suficiente para que la la esa el conjunto cociente que se denota con z sea también un campo y con esto es bien interesante porque podemos dar entonces al final gracias a esto y a este único a estos resultados mejor dicho pues una cantidad infinita de ejemplos de de campos donde z p donde p es mismo el conjunto posible va a ser va a ser un campo y un campo finito de los campos conocidos como como los racionales los reales o los convenios entonces esa parte pues es interesante y es mucho más extensa entonces este no se lo con esta práctica de momento ya para ya para ya para acabar con lo que son nada más congruentes en un nuevo también así no como igualdad teníamos que podíamos agrupar situaciones y no podemos encontrar soluciones en común podemos entonces también obtener soluciones en común las dos o más congruencias también pues como pasa para una sola de la existencia existe un teorema de la existencia la cual se reconoce como teorema chino o el resto es entonces que damos dos congruencias lineales de la forma x congruente con a módulo n y x congruente con b módulo n este sistema tiene solución en común si el máximo común divisor de m es 1 esto pues al final se puede extender o se puede servir como taxa base por emisión que se puede extender este resultado a un sistema de incongruencias donde va a tener ese sistema de incongruencias solución en común siempre y cuando dos de ellos diferentes dos de ellos módulos diferentes su máximo común divisor sea 1 ya con esto pues finalmente terminamos ya lo definir las propiedades enteros que era una con vigencia módulo n y ahora sí pues el objetivo para esta plática mostrar una pequeñísima conexión de aplicaciones sobre los módulos y sobre la animética modular que hay bueno primeramente como primera aplicación más que una aplicación yo di esta parte como una motivación para entender acerca de la animética modular ya que por ejemplo uno de los primeros matemáticos en describir lo que era la animética modular pues el cual llamó también animética y básicamente porque podemos entender a los módulos precisamente como un reloj es decir en un reloj se tiene un número finito de horas en un reloj analógico pero el tiempo no se entiende y se va sumando y sumando continuamente más tiempo no entonces cómo lo representamos de manera eficiente entonces en un formato de doce horas uno decide uno decide al doce es decir de la una de la de la tarde o del mes de día tenemos el automático a una de de la tarde y esto pues porque se puede ver claramente no que doce más uno o trece es congruente con uno módulo doce donde pues de hecho al final si lo hablamos estrictamente en módulos también inclusive el propio doce estaría animando doce pues es congruente también con cero en un módulo doce porque pues no decimos a la cero a la cero del mediodía simplemente decimos a las doce del mediodía entonces pues aquí no vemos cómo pues del doce por decir de la una a los dos y pues para un formato de veinticuatro horas aquí se hace el módulo veinticuatro y entonces pues ya podemos empezar a generalizar y decir entonces que en general se tiene un reloj en su formato de m horas las horas que en la cera serán de las cero horas hasta las m son horas y aquí como ejemplos pues podemos suponer que tenemos un reloj en su formato de dos horas es decir que solamente marca cero horas que marca la una ¿no? Es decir que se tiene la mitad de la vida podemos preguntarnos ¿qué hora marcará pasadas de diecinueve horas? Ahora si el reloj tuviera un formato de cinco horas ¿qué hora estaría marcando? Y si nuestro reloj tuviera un formato de de diecisiete horas igual pasados de diecinueve horas a que ¿qué hora sería? y bueno ahí este dos este cinco siete pues son enteros cualesquiera solamente es como el ejemplo y podemos ver ¿no? que en este caso en diecinueve es con gente con uno módulos por lo tanto un formato de dos horas sería o de la misma manera en un formato de cinco horas marcaría las cuatro ¿por qué? porque diecinueve es con veinte con cuatro módulos cinco y de la misma manera también en un formato de diecisiete horas pasados de diecinueve horas marcaría marcaría las dos así también queremos hacer una de las situaciones creo que más interesantes de 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 números así de es 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 particular residuos de divisiones con números muy grandes precisamente pues hacer la la división obviamente y para ello debemos de recordar el de la división lo que podemos representar como el producto de su divisor por su cociente más de residuo podemos pasar residuo restando esto por división nos queda g b divide a menos r esto por división de congruencia es que a es congruente con módulo b es decir básicamente que el divisor es congruente con su residuo el dividendo es congruente con su residuo módulo el divisor que este resultado es bien importante y es muy útil porque resulta entonces que dado el existen encontrando un número cero de menos uno que sea congruente con el dentro módulo b vamos a encontrar el automático el residuo de esa división ya que satisface la condición que se necesitaba de existencia de r en la división y en este resultado si además le añadimos que nuestro divisor sea un número primo contando ya con el sistema de enfermedad pues podemos obtener el residuo de divisiones muy grandes de una forma pues muy inmediata ¿no? un ejemplo pues muy chiquito es este hallar un residuo de 19 a la 314 entre 7 aquí no pues podemos observar claramente que 19 a la 314 pues no es un número tan chiquito entonces pues hallar su residuo es un número entre 0 y 6 que sea congruente con este volumen 7 y simplemente lo que tenemos que hacer es expresar el correspondiente 314 como mediante el teorema de alguna de la división asegurando que digamos aquí un 7 para aplicar el teorema de Fermat en este caso 314 es igual a 44 7 más 6 y esto por el teorema de Fermat pues pasa como 19 a la 44 a la 1 pues es el mismo y simplemente este por 19 a la 6 que es como el que digamos es pues lo pasa como estamos al final de esta multiplicación nos 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 y hacemos exactamente el mismo paso con ayuda del problema de Fermat descomponiendo el exponente en este caso el 50 sucesivamente 7 vemos Pero que no deja de estar todavía entre cero y seis. Entonces, pues, usamos otro otro resultado que también tiene de la propiedad de este, porque en ambos lados saben que sea congruente. Sabemos que diecinueve es congruente con cinco módulo siete, por lo tanto también sus cuadrados deben ser congruentes. Esto me aprovecho para obtener entonces que diecinueve cuadradas con cinco módulo siete con veinticinco, que aquí ya puedo ver fácilmente que es congruente con cuatro, que efectivamente está entre cero y seis. Por lo tanto, en el siglo de mi, es cuatro. Pasando a otra explicación, tenemos también la generación de números aleatorios. Podemos hablar entonces de un generador de números aleatorios, que hay como una estructura en G, de las ordenadas, donde consta, ¿no?, como X, que es un conjunto finito de estados, donde X cero es lo que se conoce como estado inicial o semilla, y a la función T, que va de X en X, como la función de transición. Y U, que es el conjunto finito de posibles observaciones. Y finalmente G, que es una función de G en conjunto X a conjunto U, que es el conjunto de observaciones. ¿Cuál es la función de esas? Para efectos prácticos, el ejemplo que vamos a ver. A continuación, a continuación, va a ser una sucesión de los números aleatorios que queríamos conseguir. Bueno, a lo que he explicado, en la asociación de estados, tiene cierta periodicidad, la cual depende de su cadena, es decir, del número de elementos, pues, en general, son un gobierno bastante en el hecho de tener un buen ejemplo o un mal generador de números cero anatorios. Entonces, al final estamos generando números de manera determinista, por lo que pueden ser computadores de autores. Los generadores más comunes son los llamados generadores comerciales, que fueron traducidos por L.M. en el mismo año, el método concurrencial comienza por una semilla. La sucesión de valores se obtiene de manera recursiva con la siguiente sucesión. En este caso, es importante aclarar una cosa. Habíamos visto anteriormente cómo, pues, haciendo uso de varias cosas, podemos encontrar mediante congruencias el recibo de una división. Entonces, podemos ver, entonces, a ese módulo como algo más en la relación. Podemos verlo ya propiamente como una operación, que es como se ve en la mayoría de lenguajes de programación, como una operación, dos números, el tercer número AX, N menos uno más B, y el segundo número B, M, en el cual, ¿no?, en la operación, no lo puede hacer directamente el residuo de hacer esa división. Es precisamente lo que estamos haciendo, y es precisamente con lo que estamos generando los números anatorios. Y, bueno, a A se le denomina multiplicador, a A se le denomina el crédito, y a A se le denomina el crédito, y a A se le denomina el módulo. Y, al final, la sucesión de números anulatorios está ganando mejor la sucesión U, la cual es el producto de dividir cada uno de los estados sobre el número del módulo. Un ejemplo podemos considerar este generador, este generador X, N, donde es 5, X, N menos uno, más tres, todo eso módulo 16, con una semilla de un arano igual a siete. Y, al final, pues, podemos meter esto en una hoja de cal, tubo, un programa, menos de una tabla de maneras, ¿no?, donde el estado se ha visto esta semilla, y así se va modificando sucesivamente. Y, al final, toda la función de observación nos va a dar números segundatorios. Otra aplicación que también es importante dentro, también, sobre todo, de la informática es el uso del número de control. Los números de control, pues, es un nombre, son números para llevar un registro sobre diversas cosas. En este caso, vamos a ver el ejemplo del ISBN, el National Standard Book Number, el cual es un número que antes del 2007 es un número de diez cifras de forma única de cualquier libro editado en el mundo. Porque ahora, en el 2007, pues, se cambió a trece dígitos, lo cual, lo que percute que se calcule de manera algo distinta por la extensión, pero en la extensión sigue siendo comparecimiento. Al final, los bloques son el primer bloque de lugar dos, el tercer bloque del siete al nueve y el último bloque de él es simplemente el décimo décimo dígito. El primer bloque indica geográficamente la procedencia del libro. El segundo bloque corresponde al editorial. El tercero indica al libro dentro de la editorial. Y el último bloque, que es el que nos interesa, es el último dígito que se calcula mediante la cita. Seguro. Cuando dice que el décimo dígito va a ser igual a uno por x uno, para dos por x dos, para tres por x tres, y así hasta llegar a nueve por x nueve. Entonces sacan el módulo claramente como he visto anteriormente, este número puede ser un número entre cero y diez. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si sale diez, tenemos un dígito, no simplemente nos sustituimos por nuestro comodín, sino con tres diez, nos metemos un dígito. Bueno, y ya por último, voy a hablar de una manera muy resumida, voy a hablar de rasgos, sobre lo que es el sistema que sería la aplicación con la que concluye esta práctica. la definición del sistema de RCA es un sistema de ortografía simétrica, es decir, que las claves tanto para descifrar como para cifrar son distintas, lo cual teóricamente hace más seguro que el sistema ortográfico simétrico, y lleva el nombre de RCA precisamente por las siglas de los apellidos de sus actores que describieron este sistema, es decir, Rivers, Shanner, y A. Y bueno, ¿en qué consiste este algoritmo? ¿Qué pasos hay que seguir utilizando? Supongamos que una emisora me tiene enviado un mensaje del sector B. Entonces, podemos seguir lo siguiente. Primero, tenemos un mensaje alfanumérico con letras, pues pasamos el mensaje a números enteros, ponemos entonces el código ASCII, y pues si es un mensaje largo, pues es más conveniente separado de la longitud. Tenemos entonces nuestro mensaje pasado a números enteros, puedes entrar el mensaje con la clave que es la clave que es el mensaje que es el mensaje que es de arriba B o pública es capaz de descifrar el mensaje con su clave privada. Primeramente vemos qué es una clave pública. Una clave pública, en este caso, la clave privada o clave pública, pertenecen al receptor del mensaje. El editor, lo único que hace, pues es cifrar el mensaje en este caso, la clave pública, una más conocida por todos, consta de la pareja ordenada L toma E, donde E es un número positivo que cumple con una característica muy especial, la cual es que el máximo promedio divisor entre él y la función Fide-Euler, que actualmente es igual. Bueno, vamos a ver aquí rápidamente qué es la función Fide-Euler, la cual se define de la cifra manera. Un Fide-Euler se define como el número carnal del conjunto de los números naturales, los cuales son menores o iguales a L y que al mismo tiempo son primos relativos con L. entonces no es una función tan sencilla de calcular como es una calculadora que van a hablar, porque al final estaremos construidos con puntos y ver cuántos elementos tienen. Entonces tenemos dos propiedades bien importantes que cumple esta función, la cual es de que si se introduce un número en su entrada, la función sí va a ser igual a menos uno. Creo que no es tan difícil de observar porque pasar eso a lo que es como entonces todos los números grandes iguales excepto el mismo pues va a cumplir eso, por lo tanto es menos uno. Y así mismo también tenemos que si los números son primos relativos su máximo es uno. Entonces si metemos en la entrada de la función su producto pues va a ser igual al producto de la función de la bien por la función evaluada en esto en teoría del número se conoce como función multiplicación más complejo pero para el efecto de la codificación pues basta decir que es un producto de estos dos números que está esta parte. ya después tenemos que fuera la clave pública ahora vamos a ver la clave privada cual solamente la conoce el receptor mensaje que es la pareja en el donde cumple que por es igual que aquí se pasa es como un tipo uno o uno es decir que D S es inverso multiplicativo y esta congruencia siempre tendrá solución porque habíamos pedido desde un inicio que N sea con fide N aquí no lo veo posteriormente pero el número N es el punto de Q donde P y Q son dos primos distintos entre sí y para que el sistema RCA funcione como un sistema seguro deben de ser primos en orden de los ciento dos o más es decir sistemas de números primos pues muy 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 grandes pues entre gente más grandes pues mejor esto pues lo hace seguro le da la dificultad computacional el coste en complejidad que se tiene al momento de de factorizar en números primos y entonces pues ya vimos lo que es una clave pública que es una clave privada existe un resultado bien importante nos dice cómo tanto cifrar como descifrar un mensaje es muy curioso entonces porque el sistema RCA no se basa en esconder cómo se hace al final como se hacía anteriormente porque se conoce cada uno de los pasos que hay que hacer para poder citar un mensaje excepto los números primos que se multiplican para esa parte es lo que da la seguridad prácticamente nadie va a intentar poder descifrar ¿no? hay un coste eficiente una de las palabras del mensaje se puede descifrar sustituyéndola por C C pues descifrado de tal manera que C va a ser igual a E elevado a E módulo M entonces aquí tenemos de un mensaje original a un mensaje cifrado el proceso inverso es decir de mensaje cifrado al mensaje original está dado por C elevado a la B módulo Donde pues E D pues son los números que anteriormente y ahora ya vamos a tener un ejemplo muy muy sencillo en qué consiste en cifrado entonces supongamos que tenemos la baja en un olor entonces los caracteres en código ASCII de olor son respectivamente 72 112 108 y 27 y aquí tenemos entonces nuestro mensaje pasado y los enteros pues vamos a elegir dos números primos obviamente para el ejemplo lo vamos a elegir por ejemplo de 200 de 200 cifras entonces pues para este ejemplo vamos a tomar 12 enteros bien chiquitos el 11 y el 23 y así entonces queda construida n como igual a p por q n es 11 por 23 253 y ahora calculemos la función phi de n primeramente observemos que n es igual a p por q es decir producto de los de los primos es decir que su máximo común divisor es claramente uno por lo tanto podemos expresar la función phi de n como la función phi de p por la función phi de q y al mismo también p y q son primos por lo tanto entonces la función phi de p es igual a p menos uno y la función phi de q va a ser igual a p menos uno por lo tanto la función phi de n pues no es el producto de p de menos uno por q menos uno que al final esto es 10 por 22 250 y luego podemos tomar el igual a tres este es un número positivo que cumple que su máximo común divisor con fin de n es uno y por último podemos encontrar soluciones para construir la clave pública como la clave privada donde la clave pública entonces es decir el coma e el estrés y la clave privada que sería la clave coma ya que tengo entonces dos claves pues ya solamente quedaría pues ya ahora sí cifrar el mensaje entonces primeramente cifrar el mensaje tenemos el mensaje original ¿no? tenemos el mensaje original que en este caso para cada letra de horas 72 y 12 y 8 y 7 lo enero al número que encontré y a esto le saco el módulo 253 y esto nos va a salir otros números distintos que pues al final pues es nuestro propio mensaje pero ya sí salió ya por último entonces de cifrar el mensaje que es el proceso inverso entonces agarro los números que me salieron de decir el mensaje cifrado y lo elevo a la D que es 147 y a eso le vuelvo a sacar módulo en este caso módulo 153 y si vemos entonces que me regresó me regresó exactamente los mismos valores que ha sido el signo anterior que finalmente se cumple el proceso inverso de este mensaje original mensaje cifrado y del mensaje cifrado al mensaje original ¿no? donde la primera parte le tiene que hacer el emisor y la última parte el receptor pues ya pues simplemente aquí está ya tengo el mensaje ¿no? pues lo vuelvo a pasar del código ASCII a la la simbología y pues tengo el mensaje original que el el emisor quería mandar desde un príncipe que es que es Ola y pues así también pues con cadena más de de caracteres en general pues ese ese método se seguiría conservando de la misma manera ahí la única complicación técnica que podríamos ver es que no siempre se cumple el teorema de Fermat también para demostrar este el sistema de la que se funciona existe el teorema de Euler que generaliza el teorema de Fermat sustituyendo un P por la función de pero aún así por salir bastante identificando técnica vamos a encontrar residuos y si uno de esos dos teorema se cumplen pero es algo que afortunadamente ya que van a ser las las computadoras bueno entonces ya con con esto no me queda más que poner la regina a esta presentación y lo agradecemos por su atención no sé si hay alguna pregunta o comentarios de esta plática Gracias. 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 No sé si hay alguna otra pregunta, o estás poniendo un error que cometí en ningún momento. No sé. Para disfrutar el mensaje, si pudiéramos, ¿qué es lo que tienen que encontrar? Ajá, pues entonces, ahí lo que tenemos que buscar, bueno, como ya mencionábamos, tenemos tanto la clave pública como la clave privada, al final, bueno, tengan atención que la base de todo es el número X, de acuerdo, sería el producto, ¿no?, de ellos, de los dos números que tenemos. Entonces, pues, si quiero, empezaría por intentar averiguar qué números primos componen ese número X. Y para eso, pues, hay varios algoritmos para poder factorizarlo, pero, pues, tenemos uno de eliminar la complejidad computacional, que, pues, al final, justamente esa parte que está construida, pues, crece de una manera muy rápida, ¿no? Y, pues, como ya he dicho, en la observación de que, pues, ya pasando a las 200 cifras, pues, se vuelve muy poco costeable en tiempo para prácticamente cualquier computadora haciéndolo. Entonces, es lo que nos garantizaría la seguridad en ese caso. A ver, la seguridad en ese caso. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos garantizaría? ¿Sí? 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 Ah, sí. dice la primera parte para que traiga el mensaje el mensaje Don Iwaski 111 108 y 97 y como decíamos la clave pública tiene el episodio que precisamente es N,E cada de este motivo así lejos 3 la vez que empezamos con el módulo m aquí o atrás no acá atrás aquí está el valor de 3 y tenemos el valor de que cumple con la condición y no y esta es la clave pública que usa el 253 y en 3 y ya la privada que sería de 147 y pues ya entonces sería como diría de la letra y le dieron la ley módulo en y es que es lo que me devuelve cada mensaje en el citado no sé si hay alguna pregunta gracias gracias cuando la palabra ola esta respuesta o esta solución es bonita hay teorema que garantice la felicidad o puede ser que tenga otra palabra digamos bueno ahí pues no sabría realmente toda la respuesta a su pregunta hay el teorema que precisamente existe la 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 demostración que nos garantiza que el resultado pues al final va a ser el mismo que que mandamos primeramente de de la demostración y no me retorno bien es con el teorema de de pero este de lo que me acuerdo si garantiza que llegue al punto de partir de la primera parte bueno, en el curso de la superior la primera parte los centros las propiedades como más básicas se omitió la parte de la estructura que hay las formas que cumplen y ya la segunda parte donde se vio la relación de congruencia prácticamente se vio casi todo con excepción de la parte donde dijo su universo multiplicativo o lo m esa parte tampoco se mencionó tampoco se mencionó la parte del conjunto de cintra así brevemente y también lo que fue la parte donde se da esta parte yo recuerdo bien que no consulté para los que les interese en la región de los agentes superiores la vea sería la mayoría de las cosas y ya pues las explicaciones pues eso sí para la última tática de que Gracias. 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 Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, sugerencia. Ah, bueno, no sé si hayan escuchado con el Bitcoin. Sí, de hecho, había visto varias partes acerca de lo del Bitcoin, pero en realidad, como tal, no sé a investigar más respecto, como tal, como hacía el margen o no sé, dónde entra o dónde interrisa, es que lo hace la hipnotica. Bueno, en lo que hay que decir, para que me ha hecho toda la plática, le quiero agradecer a mi hermano por su atención, sus preguntas, porque todos los comentarios que se vienen, pues, oye, acá es esto, todo eso es nuestra alimentación entre nosotros, y eso estaba más que perfecto. Así que agradecemos toda su atención, que hayan prestado, pues, su tiempo para nosotros, a partir de este momento, y, pues, ojalá se pueda seguir haciendo esto, y, de nuevo, la invitación para que participen en algún momento. Bueno, pero ya nada más, contestando un poco lo que estaba genial, yo pensaría que si tú cambias el 147 por otro número, te grabas a palabras, y vuelves a cambiar el 147 por otro número, te traes a palabras. Digo, no vamos a escoger números así, yo pienso que si hay varias soluciones a desequilibrar, pero la única gente que interesa, pues, es la que tú mandas con la privada, ¿no? Yo no pensaría que si hay condiciones para desequilibrar, que hay muchas soluciones, pero solo una es la ciudad. Bueno, no sé si hay más fotos comentarias, o por ejemplo, y, pues, finalmente, pues, ya parece que no. Así que concluyo esa plática, de mi parte agradeciendo de nuevo, y, pues, finalmente, unas últimas palabras por el, por el banco, que es el que nos ha ayudado en todo esto, este proceso, y nos ha otorgado su tiempo para poder realizar eso. Gracias. Sí, no me sonó, me sonó un poco que lo sonrisa. Pero, no, pero, este, pero, este, por ahí ellos, entonces, si alguien quiere unirse para que él nos pueda apoyar en la revisión de esto, este, de ese hecho, ¿no? Y sobre todo, si alguien desea, pues, impartía una, una vez en sesiones, una plática, pues, se previsten con él, o aseñarse directamente con él, y ellos han intentado que se leen a ir al canal, ¿no? Entonces, este, de hecho, el objetivo, este coloquio, es poder, intercambiar, hacer, actos de, instituciones matemáticas, nos interesa, hasta que, ahora, todos aquí, entonces, está abierta la invitación, para que sigan asistiendo, a esta, a este, coloquio, y, pues, nada, felicitar, para que, ponente, en esta ocasión, que, pues, sobre el video, ¿no? Pues, ahí, teca, se detarían muchas cuestiones, para, para, para el transformamiento, la reflexión, entre nosotros, de que, pues, bueno, hay muchas cosas que se cubren en los cursos, pero hay otras que uno mismo las puede ir, investigando, y para, para muchos, por ahí, que, nos gustan, las aplicaciones, pues, bueno, ahí están los ejemplos de las aplicaciones, en este caso, de la, ética modular, ¿no? Entonces, este, bueno, para que sigan investigando, si es que les interesa esta parte, ¿no? Entonces, muchas gracias a los chicos, por la sesión de hoy, muchas gracias a todos, y, pues, bueno, ya nos estaré volviendo, en el 15 de día, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias.